Aquí estamos celebrando los 15 años de mi nieta, la del vestido verde que anda ahí, miren. Y estamos en un salón en donde nos vamos a divertir hasta las 2 de la mañana. Ahorita aquí en Ciudad Juárez son las 10 de la noche. Y hay gente joven, hay gente de mediana edad, hay gente ya mayor. Y pues es una fiesta en la que nos estamos pasando un rato muy, muy alegre. Por el festejo de los 15 años de mi nieta. Y aquí en el salón se encuentra una buena parte de la familia. Están tías, primos, sobrinos, primas, abuelos y pues muñados y de todo. Estamos en un lugar muy suave, en un ambiente muy agradable, con muy buena música, buena comida. Y más que nada pues lo que yo siempre digo, con la familia. Porque la familia es lo más importante, hay que cuidar a la familia, hay que amarnos. Hay que respetarnos unos a otros porque al fin las familias son los únicos que van a estar cuando más lo necesitemos. Ok, aquí está mi esposa. Ya hace mucho que no andábamos acá en una fiesta como esta, pero hoy se dio la oportunidad. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ok, bye bye, bye bye. Sigue la fiesta. Saludos desde Ciudad Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias!